Muy buenas noches. Estamos en la controversia, transmite Canal Capital en directo, todos los lunes de 8 y 30, 9 y 30, este es un programa de debates. Hoy tenemos un debate especial sobre el año, sobre el balance del año en temas, en personajes del año y tenemos a unos invitados para eso, para hacer un balance. Alejandro Santos, director de la revista Semana, muchas gracias Alejandro por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sandra Forero, la presidenta de Camacol, la invitamos para el tema económico. Muchas gracias a ustedes. Salud Hernández Mora, columnista, periodista y bueno, una mujer que está al filo de los acontecimientos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y hoy es el tema de un invitado especial de este programa, nunca viene al programa. Nunca invita a él. Nunca invita a él, porque es de la casa, porque es el gerente de Canal Capital, pero hoy… Periodista, gerente. Periodista, gerente del Canal Capital. Pero hoy vamos, como es un balance del año, vamos a hacerlo con él, tenemos unos temas y vamos a ver como primera una nota del top 15 de Canal Capital y de Corporación Nueva Arco Iris, los personajes, los acontecimientos del año para empezar este debate. Vamos a la nota. ¡Gracias! ¡Gracias! Marcha Anécoclí. Marcha Anécoclí. El día 23 de abril, sobre la carrera séptima, marcharon centenares de campesinos, asociaciones indígenas y comunidades afrocolombianas, que agrupadas en un nuevo movimiento denominado Marcha Patriótica, pedían espacio político, mayor inversión social en las regiones y un cese al fuego por la vía del diálogo. La manifestación fue vista con prevención por algunos sectores de opinión, el mando militar y el sector uribista, por temor de que detrás pudiesen estar las FARC. Orden público en los departamentos de Cauca y Putumayo. Ante la arremetida de las FARC en el departamento del Cauca, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional hicieron presencia con la intención de recuperar el orden público, sin previa consulta con las comunidades indígenas que tienen sus resguardos en el lugar. Quienes no tardaron en demostrar su molestia, por lo que no dudaron en expulsar de sus territorios a 100 soldados del Ejército Nacional, como prueba de que no permitirían el que no se les tomara en cuenta a la hora de solucionar los problemas de orden público de la región. El vicepresidente Angelino Garzón. En más de una ocasión el vicepresidente Angelino Garzón fue centro de titulares en las noticias nacionales por las declaraciones dadas en los medios de comunicación durante el 2012, en las que demostró que a pesar de ser parte de la estructura del gobierno nacional, hay muchos enfoques y temas que no comparte. En el mes de mayo se dio a conocer un correo electrónico en el que militares en retiro investigaban un posible golpe de estado a Juan Manuel Santos, el general Eduardo Santos Quiñones y el mayor en retiro Jorge Galvis Noyes fueron los protagonistas. El correo más diciente dice así, llegará el momento en el que algunos coroneles o generales en la Escuela Superior de Guerra o en la sede del Ejecutivo pongan las cartas sobre la mesa, exigiéndole al doctor Santos cumpla con sus obligaciones y compromisos electorales, o de lo contrario, removerlo del cargo, encargar un gobierno provisional y convocar elecciones en un tiempo no mayor de seis meses. Álvaro Uribe Vélez y Dolis y Fuentes En el mes de junio el expresidente Álvaro Uribe Vélez vuelve a hacer materia de cuestionamiento al conocerse que Dolis y Fuentes Villa, apodada Lameno, de 48 años de edad, madre de la también presa e imputada en la misma causa, Ana María Uribe Sifuentes, de 31 años, eran cuñada y sobrina del exmandatario. Ambas fueron puestas en prisión en Colombia con fines de extradición a Estados Unidos, acusadas de narcotráfico y lavado de activos, en sociedad con Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, jefe del cartel mexicano de Sinaloa. Álvaro Uribe se declara en oposición abierta al gobierno de Juan Manuel Santos. El exmandatario decide no revelar cuáles son sus planes a futuro. Si aspirar como fórmula a la vicepresidencia o encabezar la lista a Senado. Daniel Londoño y los agentes estadounidenses. La Compré de las Américas celebrada en el mes de abril en Cartagena hubiese pasado sin pena ni gloria, de no ser porque algunos agentes del servicio secreto de Estados Unidos que escoltaban al presidente Barack Obama fueron motivo de un escándalo que traspasó las fronteras por causa de un desliz sexual con Daniel Londoño, una mujer que se dedicaba a prestar servicios sexuales a turistas en la heroica, quien los denunció públicamente por no pagarle la suma acordada. El general retirado Mauricio Santoyo, quien durante 30 años estuvo en la policía, llegando a ocupar altos cargos. Entre ellos, jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y comandante del GAULA en Antioquia, fue extraditado a los Estados Unidos y recientemente condenado a 13 años de cárcel por el delito de apoyo material a organizaciones terroristas, específicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia. El caso provocó un escándalo de gran magnitud en Colombia, no solo por tratarse de un general de la policía que conocía los secretos mejor guardados en materia de seguridad y orden público en el país, colaborando con el narcotráfico y el paramilitarismo, sino porque además dejó la duda de si existen más policías de alto rango que han acudido a las mismas prácticas en Colombia. Gustavo Petro y las basuras en Bogotá. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, centro de varias polémicas en el año 2012, decidió no abrir licitación para escoger operadores privados que se encarguen de recoger las basuras en la capital y en cambio dejar la tarea en manos de la empresa de acueducto de Bogotá. La decisión abrió una polémica que aún no se ha cerrado, porque hay quienes consideran que se estaría violando la ley de la libre competencia y otros porque consideran que la empresa de acueducto no cuenta ni con la experiencia ni con la infraestructura adecuada para asumir esta tarea. Y que hasta el día de hoy, el burgo maestre no ha sido claro en la exposición del modelo que operará a partir del 18 de diciembre y que cualquier falla en el sistema será responsabilidad del mandatario local. Reforma a la justicia Una vez más el Congreso de la República, las altas cortes y la Procuraduría General de la Nación fueron objeto de serios cuestionamientos, esta vez por cuenta de la reforma a la justicia. El primero, porque aprovechó el momento para acudir a su vieja práctica de introducir micos a los proyectos y en esta ocasión blindarse y evitar nuevas investigaciones judiciales que en su contra pudiese abrir la Corte Suprema de Justicia y salvar a sus amigos presos en las cárceles. El segundo, por tratar de reafirmar el carrusel de las pensiones y el roscograma aumentando la edad de jubilación. El tercero, porque en un claro acto de politiquería trató de congraciarse con los senadores, quienes tenían en sus manos la decisión de reelegirlo en el cargo, proponiendo cambios al sistema de elección del procurador, quitándose de encima la facultad de investigarlos disciplinariamente. De este terremoto político no se salvó ni el gobierno nacional, quien para no verse untado, objetó el documento aprobado y tuvo que aceptar la carta de renuncia del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Interbolsa. El sistema bursátil de Colombia se vio envuelto en un escándalo de grandes proporciones por cuenta de las acciones de fabricato en Interbolsa, infladas con la clara intención de captar recursos y la creación de un fondo en paraísos fiscales para hacerse autopréstamos entre sus socios y accionistas. Este asunto es materia de investigación y al día de hoy se están conociendo nuevos detalles de las prácticas que utilizan al interior de las operaciones bursátiles. Colombia pierde soberanía en gran parte de los mares de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El fallo del Tribunal de La Haya que buscaba ponerle fin al litigio con Nicaragua se dio a este país una amplia franja en el Caribe hasta ahora en manos de Colombia. En la sentencia, los jueces resolvieron que Colombia puede continuar ejerciendo soberanía sobre los territorios insulares y las aguas inmediatas a ellos, que comprenden las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre los siete callos que le disputaba el país vecino. Nicaragua, por su parte, ganó el control sobre una importante porción de territorios marítimos al oriente del Meridiano 82, los que la Corte reconoció como de soberanía nicaragüense. La decisión dejó preocupado al gobierno nacional, porque en gran parte del territorio perdido se encuentra el sustento económico de la comunidad raizal y abrió el espejo retrovisor por los errores cometidos en la defensa durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Andrés Pastrano. Diálogos de paz con las FARC Tras rumores de acercamientos entre las partes en Cuba, el 27 de agosto de 2012, el presidente de la Nación, Juan Manuel Santos, en una alocución, confirma las sospechas. A la vez, añadió que los diálogos se harían bajo el regimiento de estrictos parámetros, entre esos el de que la fuerza pública no cesará sus actividades. Además que para la ocasión entrará en vigor un proyecto aprobado llamado Marco Legal para la Paz. Los diálogos tuvieron su instalación en Oslo, Noruega y su desarrollo en La Habana, Cuba, con el acompañamiento de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela. En la actualidad, la mesa de negociación de la que hacen parte delegados de las FARC, el gobierno y las fuerzas militares, se encuentran discutiendo el primer punto de la agenda que corresponde al desarrollo rural. Estamos en la controversia y como ven el menú es muy extenso, pero tenemos que escoger unos puntos para hablar. Yo diría, bueno, como esto es una mezcla de personajes y de temas, hay una cosa que avivió el país, esta polarización Santos-Uribe, creo que podría ser un tema, el tema de Paz Otro, para meter economía a Interbolsa y cómo va la economía, y un tema que sería por la presencia de periodistas y directores de medios, importante el tema de los medios, las cosas que ha habido este año sobre medios, la compra de medios, las polémicas que se han estado acerca del papel de los medios y la publicidad y la propiedad de los medios. Diría yo que unos temas para que batiéramos, pero empecemos, Alejandro, por esta polémica, Santos-Uribe, ¿quién ganó eso? ¿Cómo afectó eso al país? ¿Cómo fue eso? Pues, León, yo creo que sí, es uno de los grandes temas políticos del año. Y, digamos, en primer lugar, es una situación subgéneris en la política colombiana que un expresidente tenga, digamos, el protagonismo y el antagonismo tan beligerante frente al gobernante de turno. Y yo creo que en eso el presidente Uribe, como muy, haciendo de gala de todo su carácter y, digamos, esa manera como tan aguerrida con la cual enfrenta los temas, pues, ya, digamos, se fue lanza en ristre contra el actual gobierno. Digamos, en ese sentido yo creo que están dos posiciones ideológicas bastante claras. Colombia no estaba acostumbrado, digamos, a ese tipo de situaciones. Yo creo que muy por la personalidad colombiana de que ese tipo de enfrentamientos pueda hacer mucho daño, pero yo creo que en otros países, digamos, ese tipo de discusión ideológica, en la medida en que sea abierta y democrática, pues, es sana, digamos, que las cosas se ventilen públicamente. Yo creo que claramente ha sido como una piedra en el zapato del actual gobierno, digamos, en ese sentido, por ejemplo, todos los temas que terminan siendo responsabilidad del gobierno, digamos, si funcionan o no funcionan, van a terminar siendo capitalizados por una oposición, ya con un hombre propio y con el señor Álvaro Uribe, que siguen teniendo unos grandes índices de popularidad. Y yo creo que el tema más sensible, y yo creo que el gobierno está consciente de eso, es el tema de la paz y de la negociación con las Farc, porque el presidente Uribe seguirá siendo vigente y relevante en la medida en que es el símbolo del hombre que ha ayudado a ganar la guerra o que es el símbolo, digamos, como una especie de mariscal de campo de Colombia y durante sus ocho años este país avanzó. Entonces, en la medida en que el país sienta que retrocede en materia de militar o de seguridad el peso político de esa oposición liderada por el presidente Uribe y su figura van a crecer. En la medida, y de lo contrario, en la medida en que ese tema esté, digamos, controlado o, digamos, o se reduzca, evidentemente el peso político de Uribe se va a reducir. ¿Uribe va para arriba o para abajo? No, yo creo que, yo creo, comparto con Alejandro algunas cosas. Yo creo que Uribe va a ser, va a seguir siendo protagonista en la medida en que a este país le falte la guerra. Es decir, paradójicamente, yo creo que Uribe se crece en la medida en que haya, se asesinen colombianos. Uribe se crece en la medida en que, sobre el dolor de las víctimas de este país. Pero, sobre todo, se va a seguir atravesando un anhelo de todos los colombianos, un anhelo sano, a un anhelo que yo califico como un anhelo de un país sano mentalmente, el querer y soñar con la paz. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Uribe se va a seguir atravesando esa propuesta de gobierno, a ese anhelo de paz. Pero también, tanto en la política, pero va a tener un tropiezo grande el expresidente Álvaro Uribe, que es que cada vez es mencionado en diferentes procesos judiciales, tanto en el exterior como a nivel nacional. Entonces, si hace unos meses fue la prima hermana o la hija, ¿cómo es? La sobrina y la cuñada. La sobrina y la cuñada. Entonces, ya otros jefes paramilitares empiezan a recordar que con él compartieron una competencia de caballos, que ahí le vendieron una finca que efectivamente los conocía, y tiene procesos abiertos en España y en Bélgica por las interceptaciones ilegales del DAS. Y le acaban, y acaban de denunciar todo, de denunciarlo ante la Corte Penal Internacional por precisamente, nuevamente, las interceptaciones ilegales del DAS, que yo prefiero llamar la cacería ilegal del DAS contra todo lo que oliera y pensara diferente en este país. Yo pienso que desde ese punto de vista es un gran protagonista de la vida nacional, pero por la vía negativa. Bueno, hay un ángulo judicial y un ángulo político de esta polémica entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Pero, Salud, ¿cómo es esa...? ¿Cómo juzgó eso en el territorio? No, lo que ocurre es que cuando Santos llega al poder, que llega con los votos de Uribe, ¿no? Entonces llega al poder con los votos de Uribe, pero capta el 80% del Congreso. Y la izquierda en ese momento está en un proceso de cambio porque tienen el mazazo que les han dado en Bogotá con la corrupción tan brutal, o supuestamente corrupción brutal, de los morenos. Entonces, se quedan descolocados, están viendo cómo se revienta, es decir, aniquilan la oposición una persona que era una voz potente de la oposición, se mete en el gobierno de Bogotá y empiezan a darle palo a él. Entonces, la izquierda se acaba. El gobierno de Unidad Nacional es todo saltista. Los que no eran saltistas se vuelven saltistas porque es el que reparte los puestos. Y entonces, Uribe coge la fuerza de la oposición que no existe y coge la fuerza de la oposición por una sencilla razón que se nos ha olvidado. Es que existe Twitter. Ya no tenemos que esperar a ver si tu amigo de semana o el samperista de turno le enchufa el esto al señor. No. Él hace noticia cuando le da la gana porque Twitter se convierte en una forma de expresión que no conocíamos antes. Y desde luego que no había nunca un expresidente tan agresivo como Uribe. Entonces, se junta, digamos, varios factores que hacen que él sea el protagonista de la oposición, que es irónico, ¿no? Porque el otro es hijo putativo de él y este le hace la oposición. Pero yo creo que es más porque no hay nada. No hay oposición. No hay oposición y alguien tiene que ocupar ese puesto y lo ocupa Uribe. Y es un puesto que va a durar poco porque no tiene. Es decir, Uribe nunca se ha hecho elegir en cuerpo ajeno. Entonces, ¿cuánto puede estar tuiteando? Pues de aquí al 2014. Yo creo que hasta ahí llega la oposición de Uribe. Pero si no hay nada, pues él va a seguir ocupándolo. Y como digo, tiene un arma que antes no tenía. Y es tuite. Sandra, ¿en economía se siente más cómoda el mundo económico con Santos o con Uribe? No, yo creo que son dos personas o fueron dos momentos distintos. Y uno no puede olvidar que parte del proceso de lo que hizo el expresidente Uribe en el tema de seguridad fue lo que nos garantizó estar ahorita ubicados en un contexto de la región y a nivel internacional como un país para invertir. Entonces, hay un tema ligado a la seguridad, sin entrar a calificar si fue absolutamente contundente, pero hay un tema de seguridad que sí le hizo un gran favor, digamos, a la economía, al tema de la inversión extranjera, al tema de, inclusive, de la inversión y del sentimiento de confianza de nuestros propios empresarios. Entonces, ahí se abonó un terreno. Y ahorita, pues, tenemos un país que ustedes los han visto, no solo en los indicadores, que de pronto más adelante hablamos de eso, pero con un gobierno que también ha mejorado enormemente las relaciones internacionales, tiene una relación distinta con los vecinos, tiene un papel distinto en la región y que definitivamente, con todo lo que se ha logrado con los TLC, que no solo Estados Unidos, sino todos los que se han venido, Fernando, que venían de procesos anteriores, digamos que en la economía han sido dos jugadores que le han aportado mucho. Yo no entraría a calificar si es mejor el uno o el otro, sino creo que fue, o creemos que fue un proceso y en ambos casos y en ambos gobiernos, en los tres periodos, digamos, han sido, han fortalecido de alguna manera al país para volverse atractivo desde el punto de vista de la inversión. También está políticamente muy correcta. En el tema de la economía, perdóname, perdóname, León, y tiene que ver precisamente con este análisis de noticias, no lo veo dentro de las 15 que ustedes han escogido, pero ¿qué puerta abre en este momento lo que acaba de decir la Fiscalía General de la Nación con respecto a Chiquita? ¿Abre el caso Chiquita? Está llamando ya Chiquita Brands, una bananera, una empresa bananera, y ya empieza a llamar a varias empresas bananeras del Urabá. ¿Por qué lo digo? Que están seriamente implicadas en tema de apoyo financiero al paramilitarismo. No puede eso hacernos pensar que esa cascada de empresas, no solamente en el sector bananero, sino quizás en el sector del carbón, en el sector del azúcar, van a aparecer, y ahí va a aparecer sobre la mesa, tema seguridad empresariado. ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar el tema? ¿Sabes qué pasa, Holman? Entonces vamos a tener un problema grave, porque yo sé que algunas empresas van a verse involucradas por sus conexiones con los paramilitares, pero si empezamos a, también podríamos empezar a hablar de todas las petroleras, incluida la China, que pagan vacuna. Todos los que operan en Colombia pagan vacuna, en zonas como Arauca, pagan vacuna, todas. Y no pagan vacuna desde arriba, sino que con gente que los contratistas y los contratistas. Es decir, que este es un país, obviamente, seguro, pero por sus cositas. Yo, digamos, mencionaría unos elementos. Uno... Y nos vamos a una paga sencilla. Sí, evidentemente que el tema de seguridad está directamente relacionado a un crecimiento económico. Eso, digamos, es indudable. Y evidentemente, durante la era Uribe, se mejora la seguridad, digamos, en Colombia y eso nadie lo discute y eso ayudó. Pero detrás de esa frase tenemos que mirar muchas cosas. Yo mencionaría dos. Tres. Una, que esa guerra que se iba ganando y que se avanzó muchísimo desde el Estado, se hizo, uno, de la mano del paramilitarismo y cometiendo todo tipo de masacres y con falsos positivos. Y yo creo que ese tema es un tema que hay que siempre levantar la bandera y decirle eso es, digamos, una vergüenza ante la humanidad. Dos. El segundo elemento es que durante los últimos 10 años América Latina ha tenido un boom. O sea, que el fenómeno de la economía es un fenómeno regional, donde todas las economías regionales hasta el último año, dos años, les ha ido bien. Y tres, que la gran deuda, digamos, del crecimiento económico, que, digamos, si no estoy mal, el crecimiento de Colombia en la última década ha sido alrededor del 5, 6, 5 y medio por ciento, que es muy buen crecimiento, pero ese crecimiento económico no ha sido acompañado de una redistribución de la riqueza. Lo contrario. Pero ese es otro tema distinto. Pero tenemos que hacer una pausa, porque aquí en Caracapital también se hacen pausas. Pero no es increíble que hablando de Santos tengamos que hablar de Uribe. Sí. No sé, usted quiere decir... Pero no, no, pero el moderador puso el tema. Estamos hablando del año de Santos, Uribe. No, no, estamos hablando del año de Santos. Estamos hablando de las noticias más importantes. Yo había habido las 15 noticias. Sí, sí. Ya, ya, pero te quiere decir que terminamos debatiendo la seguridad democrática. Vamos a una pausa. Bueno, vamos, estamos en la controversia. Ahora, Sandra, le vamos a dar para que usted aclare unos punticos. Pero por ahora vamos a hacer el pulso político y luego les pido que aquí hay una protesta de que siempre terminamos hablando de seguridad democrática. Vamos a hablar de un tema que fue decisivo en la política colombiana hoy, el tema de abrir una negociación con las FARC. Y aquí hay seguramente opiniones distintas. Pero vamos primero a ver el pulso político, que es una nota con controversia de personajes políticos. La conformación de equipos en Congreso que estudiaron temas valiosísimos, la valoración de los dos años anteriores de gobierno, la evaluación de la ley de regalías que fue aprobada en medio de un cuestionamiento enorme, fue algo importante, pero tan importante como negativo. Pero hay dos noticias, que yo diría una buena y una mala. Una buena, que es la del inicio de los diálogos de paz. Y una mala, que es el fallo de la corte de la Haya, que indudablemente afectó muchísimo a todos los colombianos, y en especial a los sanandresanos. Indudablemente el fallo de la Haya. Es tan importante ese fallo de despojo de nuestros mares como fue la separación de Panamá en el año de 1903. La renovación de paz es sin duda el evento más importante de Colombia. Nosotros todos esperamos que avance bien, que progrese bien, y que ojalá en el 2013 se concrete definitivamente. Por sus impactos políticos, por el modo en que afectó el clima de la política y la relación de fuerzas internas, inclusive el interior del gobierno, reforma la justicia. Fue un punto de quiebre en las relaciones ejecutivo y legislativo, y al propio tiempo poderes públicos versus ciudadanía. Pues el más doloroso y el más difícil para el país fue el fallo de la corte internacional de justicia sobre el tema de San Andrés. Ese me parece que ha sido el hecho más destacado este año 2012. El fallo de la corte de la Haya, donde se le quita mar territorial a Colombia y se lo entregan a Nicaragua. Para mí el tema más importante del año ha sido el de la participación ciudadana. Yo creo que uno de los hechos más trascendentales es lo que hoy estamos hablando, del avance del proceso de paz. El triunfo de Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos y el desempeño de nuestros deportistas. Y también me parece muy importante el que se haya iniciado el proceso de conversaciones con las FARC para mirar si algún día en este país podemos alcanzar la paz. Dos hechos. Uno, la expectativa de paz para los colombianos. Y dos, desafortunadamente, la sentencia de la corte internacional sobre el tema de San Andrés. Definitivamente el fallo de la corte de la Haya sobre el difrendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua ha marcado en toda la nación un hecho fundamental. Algo que hizo temblar al país el intento de reforma a la justicia, que en el fondo solo quería sacar de la cárcel a aquellos procesados, sindicados o condenados por paramilitarismo. Uno no puede afirmar, y ustedes me están diciendo, no lo dijimos así, de acuerdo, pero no puede quedar en el ambiente que todo lo que se pudo haber avanzado, lo que se avanzó en seguridad, en seguridad, estoy hablando de seguridad, ligado a la economía, estuvo soportado en empresarios ligados o conexos con los paramilitares. Creo que eso es ir, y tampoco estoy diciendo, y lo planteé, cuando lo dije, sí, ahí hay unos elementos y hay unas cosas que seguramente se están investigando, pero el tema de seguridad no se puede amarrar solo a empresarios o empresas ligados a paramilitares, y en eso avanzamos y por eso avanzó la seguridad del país. Eso creo que toca acotarlo y decirlo con mucho cuidado, porque de todas maneras el tema de seguridad sigue. Y tampoco podemos decir que entonces fueron ocho años de una manera y ahorita de otra. Sencillamente es un proceso que ha seguido, como vamos a hablar ahorita de todo el proceso de los diálogos de paz ahorita, que son la continuación de una serie de procesos que históricamente se tenían que dar para llegar al punto en el que estamos. Pero no voy a introducir el tema. Salud, usted es muy escéptica sobre el proceso de paz, le he oído muchas veces eso. No, aquí no se es escéptico, perdona, aquí eres uribista, fascista, guerrerista, belicista, aquí no te… Esta distinción que hacen aquí entre Uribe y Santos nos perjudica a todos, porque si uno no está con la ola y no está con la unidad nacional y no está con la ola de la opinión pública, lo mejor que puedes hacer es irte a tu país, vieja de miércoles, como me dicen. Entonces, aquí se ha polarizado tanto la sociedad que es eso, claro que yo soy escéptica con el proceso de paz. No les creo a las Farc. A mí me parece que hay una frase que para mí sería una de las frases del año. No secuestramos, no tenemos un secuestrado y la segunda frase del año, a las Farc hay que creerles, ¿no? Con todos los secuestrados que hay en el país en este momento. Entonces, yo soy escéptica porque no les creo nada, porque algo tan tonto, como además no les costaba absolutamente nada, como reconocer que tenían unos secuestrados, no les hubiera costado absolutamente nada. Y soltarlos, ya, punto, fíjate qué problema. Se acabó, mira cómo liberaron a los chinos. Si no, no hizo falta ni que viniera el turbante ni nadie. Ahí los tienen, chao. Llegaron a su casita divinamente, después de pagar, obviamente. Llegaron. Entonces, podían haberlo hecho. Entonces, si en una cosa tan pequeña como eso, tan pequeña, mienten al país de esa manera, tan descarada, con tanto cinismo, y tienes un gobierno que en lugar de exigirles, en lugar de exigirles, se baja los pantalones y lo acepta, pues es desmoralizante, porque la gente, ustedes porque no tienen hijos secuestrados, pero la gente que tiene hijos secuestrados dice, pero entonces, ¿quién me va a defender a mí? ¿Quién me va a defender a mí? Eso es lo que pienso. Holman, bueno, usted dice que este canal capital viene trabajando centralmente en el país. Ah, perdona, solamente una cosa. Es que, no como dice Holman, es que parece que el que no está a favor, porque discrepa de este proceso, de la forma como se está haciendo el proceso de paz, es que quiere la guerra. Eso es falso. Yo no creo que haya ninguna persona normal, si es un demente, sí. Ninguna persona normal que no quiera la paz. Ninguna persona normal. De pronto los dementes, los que llevan el fusil al hombro, los dementes. Todos los demás, yo creo que los que llevan el fusil al hombro, ilegales, porque a los demás se los ponemos nosotros para que nos defiendan. Bueno, es decir, hubo ocho años donde todo el que pensara y hablara de paz y de solución política, inclusive de derechos humanos, era terrorista, por decirlo menos. Por decirlo menos. Y eso ayudó también a la polarización del país. León, sí, nosotros, nosotros desde la televisión pública de Bogotá, creemos que el papel de una televisión pública en Colombia, en este momento histórico del país, ha debido ser desde antes, así lo pienso yo, es la promoción y la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz. Yo creo que, y así lo reconoció el vicepresidente de la República, el papel que está haciendo Cana Capital, de acompañar desde el análisis y desde el contexto este proceso. Yo creo que este proceso va por buen camino. Yo creo que desde el presidente de la República lo ha sabido guiar, lo ha sabido llevar. Se han cometido errores, se siguen diciendo sandeces. Yo también estoy de acuerdo con eso. Las FARC, el desconocer que no tenían secuestrados es una barbaridad, que no tienen, es una barbaridad, pero también puedo reconocer el hecho que hayan decretado una tregua unilateral para este fin de año de más de dos meses. Creo que es un tema complicado, que la opinión pública todavía no tiene todos los elementos. Un elemento que tiene la opinión pública, que ha padecido y que afortunadamente lo tiene en su memoria, en el disco duro de este país, es la barbaridad del secuestro. Ojalá este país en ese disco duro, en ese dolor de patria, también llevara el dolor de los desaparecidos, y saliera a marchar de la misma forma como ha salido a repudiar el tema del secuestro, afortunadamente. Y este país, cada vez que lo convoquen los medios a marchar contra el secuestro, se andará. Ojalá pasara lo mismo con el tema de los desaparecidos, pero esa no es la discusión. La discusión es que por fin este país, de alguna manera, con tiempos, con discreción, está viendo que la paz puede ser posible, que nosotros le podemos dejar ese sueño, ese regalo a las próximas generaciones de colombianos. Alejandro, ¿ustedes ve que esto puede terminar bien, este proceso de paz? Pues yo espero que sí, la verdad, como todos los colombianos, yo creo que no hay nadie que, como dice Salud, aspire a que vivamos un país en paz. Ahora, evidentemente con lo que ha sucedido en la historia reciente de Colombia, digamos, el escepticismo es natural, es un componente importante y sano. Y yo creo que ese escepticismo, aunque no es reconocible el propio gobierno, lo debe tener. Winston Churchill decía que en los conflictos y en las guerras, uno debe rodearse de una guardia de mentiras. Y en ese sentido, cada uno juega su juego y hay que entender que uno está, y el gobierno y el Estado colombiano están sentados frente a un enemigo. Y eso es, digamos, lo primero que hay que entender. Ahí hay un grupo armado que utiliza acciones terroristas, que ha secuestrado, que ha traumatizado a la sociedad colombiana por la vida del secuestro, porque detrás del secuestro hay minas antipersonales, reclutamiento de menores, absolutamente todo tipo de delitos de lesa humanidad. Pero, en ese sentido, a pesar, digamos, de la barbarie que se ha cometido, yo creo que es importante entender que la resolución del conflicto por la vida de la claudicación militar total es una utopía. Pretender que aquí va a haber una tabula rasa de una ofensiva por parte del Estado que no va a dejar ningún guerrillero vivo es, digamos, una ilusión. Eso no existe. No ha existido nunca en ningún país. Entonces, aquí lo que existe es, evidentemente, una presión militar por parte del Estado, con toda la contundencia, pero evidentemente dentro de una regla del juego, y no a través de falsos positivos ni ejecuciones extrajudiciales, hay una guerra y en una guerra hay muertos y hay heridos. Y también las guerras y los conflictos internos se resolucionan también negociando, como, digamos, ha pasado en la mayoría de los países del mundo. Y nosotros estamos sentados frente a unas personas que han cometido los peores actos terroristas y han mentido sistemática y deliberadamente, y lo hemos visto claramente. Pero eso no quiere decir que no sea importante sentarse a tratar de solucionar esto por la vía del diálogo y de la política y de la negociación, que no es fácil. Entonces, yo creo que, dadas las condiciones hoy en día, que no las voy a enumerar porque no hay tiempo de militares, digamos, de la situación que está viviendo hoy en día, Colombia y el mundo, hay un viento a favor para sentarse a negociar y tratar de, digamos, de sacar, de resolver este tema histórico que, digamos, que ha sido como una especie de espada de amocles que ha tenido Colombia en los últimos 50 años. Entonces, digamos, yo, evidentemente, aspiro que esta negociación resuelva. Evidentemente, tengo unas dos veces de escepticismo porque las FARC son las FARC y por eso necesitamos, por eso, digamos, la tregua unilateral me parece que son temas positivos. Entonces, falta muchísimo más y yo diría que de aquí a tres meses, hoy en día estamos empezando, yo creo que ese aclimatamiento es importante, de aquí a los próximos tres meses, marzo, febrero, marzo, ya sabremos esto, si es un engaño más, un engaño más. ¿Por qué en tres meses? No, porque por lo siguiente, porque evidentemente aquí hay unos tiempos y es cuando el gobierno dice que aquí no va a ser. El presidente los puso. Puso unos plazos de ocho meses, es claro. Pero se han dicho que no lo van a cumplir. No, no, por eso. Se han matado de risa. No, no, pero yo lo que estoy diciendo es que aquí hay un plazo y además las elecciones que se vienen en un año, o sea, aquí hay ocho meses, pero evidentemente esto se puede acabar mucho antes. O sea, si el gobierno se da cuenta que aquí esto es una mamadera de gallo, una nueva mamadera de gallo, a mí no me cabe la menor duda que se paren de la mesa. O sea, eso es lo que deberían hacer, digamos, eso es lo que yo creo que se dan cuenta que están mamando gallo, ¿qué hacen ahí sentados? Sandra, digamos, usted vino acá, que la hemos invitado en otro momento a discutir de tributaria, discutir de economía, pero hay un tema, casi el tema económico más importante de la mesa es el tema de tierras y el tema de reforma agraria, de transformaciones agrarias. Y hoy ese tema es un debate, porque ahí la mesa delegó en un foro que se lo encargó al PNUD y a, y también a la Universidad Nacional, y hoy están debatiendo. Bueno, no fueron los de Fedegán, que son los que tienen el 39, tienen 39.5 millones de hectáreas, o sea, como el 35% del territorio nacional, y realmente son los interlocutores en el tema de transformaciones agrarias, o el interlocutor principal, no fue hoy. Ese tema, que es el tema económico de la mesa, ¿cómo lo ve usted? Ahí terminaremos haciendo cambios. León, yo, lo que nosotros vimos y cuando se planteó, ya cuando el presidente presentó todo el esquema y todo el diálogo de paz, siempre hubo, desde Fedegán, por supuesto, y no va a hablar por ellos, pero siempre hubo como la inquietud de hasta dónde se iba a negociar. Ellos en ese momento están diciendo, eso no debería ser parte del debate o de las discusiones o de las mesas, y lo que está pasando es que definitivamente son actores, pero no son los únicos, y de todas maneras, un poco como lo que planteaba Alejandro, lo que vaya pasando de aquí hacia adelante, hay un tema que es, y lo planteó también la SACA, que está ahorita de presidente del Comité Integremial, y es un poco la mirada de la propiedad privada, pero eso frente a una reforma agraria, hasta dónde se puede llegar a avanzar. Yo creería, y lo ha planteado en algunos momentos Fedegán, va a dejar avanzar el debate, o más bien este foro, y después eventualmente ver hasta dónde hay unos respetos a lo que hay establecido actualmente. Seguramente, y creería yo que es parte de la esencia del discurso, ahí va a haber cambios y debe haber cambios. Pero ellos en este momento, y quedó planteado así, en este momento donde se está armando el foro, que va a ser un foro de discusión que finalmente va a dar elementos, seguramente lo que van a hacer es, como digo, subirse a este propósito común más adelante. En este momento, lo que hay es llenarse de elementos sin tener necesariamente claro cuáles van a ser esas reglas de los eventuales cambios que se van a dar. Pero el tema es, aparte de eso, claro, ahí hay un tema de un elemento o uno de los elementos claves de las discusiones, pero no es la única. Un poco lo que se planteaba en el Consejo Gremial Nacional, no nos quedemos solo en eso porque si no, no puede avanzar. Si no hubieras tocado este tema ahorita, en este momento, no hubiera habido aquí controversia porque creo que todos estamos hablando casi que en la misma línea. Es un proceso de paz que creemos todos, que arrancó bien independientemente de que creamos o de que la gente crea o no. No todos, aquí hay una gente que está en desacuerdo. No, 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 estoy hablando de los que estamos acá, salud de Estado más crítica, teniendo en cuenta que tenemos un interlocutor en el que difícilmente se puede creer, pero con un proceso que arranca el presidente, que después de una preparación o de unos preliminares que se hizo, lo pone sobre la mesa y que ha dado unos tiempos, y donde él dice que el país va a seguir adelante, las metas van a seguir adelante y esto va a ser un paralelo y en el momento en que la cosa no está funcionando, sencillamente se retiran de la mesa. Pero lo que no puede pasar es que se quede solo el proceso, solo en el tema de tierras porque sí es un elemento muy importante. Pero ahí lo que puede pasar entonces es que todo el mundo se levanta y dice, no avanzamos en eso, entonces nos vamos a levantar de acá. Yo tengo un tema, digamos, y es que primero hay que creer de qué estamos hablando cuando hablamos de tierras. Entonces, y ahí es donde uno empieza a aterrizar en la discusión. La visión y, digamos, evidentemente el discurso de Iván Márquez cuando habla de tierras y habla del subsuelo y habla de la superficie y habla de la cosmología de la tierra y habla de la cultura de la tierra y tiene una visión bastante comprensiva, que quiere decir muchísimas cosas y si eso incluye la soberanía alimentaria y si la soberanía alimentaria según las FARC es que no pueden entrar multinacionales y si el tema, digamos, de la tierra tiene que ser una reforma agraria integral. Entonces, yo creo que es importante entender qué es el tema, digamos, lo que pretenden las FARC y hasta dónde, digamos, puede llegar el gobierno en un proceso de negociación. Porque aquí lo que estamos hablando es, uno, fundamentalmente de un tema de concentración de la tierra, que es clarísimo y que existe. Ahí hay un punto. Pero hay un tema que hay una propiedad privada. Entonces, aquí el gobierno ha dicho, aquí no se está discutiendo un modelo de desarrollo y el tema de la propiedad privada es parte, uno de los pilares fundamentales de, precisamente, el modelo de desarrollo capitalista. Entonces, ahí hay un tema. Aquí no se discute el modelo de desarrollo. Entonces, ¿qué va a pasar un poquito con esa concentración de la tierra? Dos, tema de vocación productiva. La vocación productiva de la tierra es, aquí se le va a apostar a un modelo agroindustrial extensivo en manos de la gran empresa, incluidos las multinacionales, para ser competitivos como sucede en Brasil o en Argentina, donde tienen grandes extensiones muy tecnificadas, muy modernas y muy eficientes. A eso las FARC, digamos, le dicen por ningún motivo. O va a ser, digamos, el estímulo de pequeños minifundios de campesinos, de asociaciones de campesinas, etc. Entonces, o va a haber un balance de los dos y cómo se lograría un balance entre los dos. Entonces, yo creo que esas son las discusiones que se van a empezar a dar y yo creo que ahí es un poquito el tema de fondo, porque pues yo creo que la discusión va a terminar dándose ahí. Pero, Juan Manuel, ahí decimos lo que le tocó Alejandro. Hay una concentración de la tierra que ya es una cosa aberrante, que hay que redistribuir tierra en Colombia. Eso es lo que se ponen los ganaderos, porque los ganaderos tienen toda la tierra. Pero es que puede ser más aberrante aún. Y la segunda, el uso, el uso en unas… Es que el uso, 4.9 millones en agricultura y 39 en esa ganadería ineficiente, contaminante, extensiva, es que ha sido una cosa muy fuerte. Ahora, es un poder muy grande. Ellos echaron atrás la reforma que intentó Carlos Yarra Estrepo y aquí ha echado, todos los intentos de reforma lo han echado atrás el señor Lafori y estos señores. Entonces, eso no es un tema solo FARC, es un tema de la sociedad colombiana. Que las FARC, eso es un pretexto, la discusión allá para discutir el tema de que hay que cambiar el agrocolombiano. Correcto. Es decir, yo estoy de acuerdo con León en el diagnóstico. Es que las FARC están poniendo sobre la mesa, podemos estar en mil cosas en desacuerdo con la FARC, lógicamente, pero están poniendo sobre la mesa puntos que de alguna u otra manera hacen parte de un clamor nacional de generaciones y generaciones de colombianos olvidados, excluidos, en fin, sobre todo con respecto al tema de la tierra. Ahora, esa visión que pone las FARC sobre la mesa, sobre el tema de la tierra, bastante compleja. Pero está poniendo lo que yo veo en ese discurso de La Habana, de Márquez. De Oslo. De Oslo, perdón. De Oslo. Es decir, bueno, ustedes quieren hacer la paz con nosotros para que nosotros nos salgamos de los territorios de la locomotora minera. Esa es la paz que nos están proponiendo. Entonces, es ahí donde viene la propuesta y dicen, no, un momentico, la tierra va para arriba, en lo plano, pero también está el subsuelo. Y es ahí donde no solamente las FARC, sino otros sectores de la sociedad colombiana están expresando su preocupación por lo que se ha conocido como una locomotora minera que lo acaba de decir Naciones Unidas. Entonces, una locomotora minera que no está teniendo en cuenta los planes de vida de las comunidades, que no está consultando con las comunidades y que precisamente lo que se está jugando con esa locomotora minera es el futuro de las próximas generaciones de colombianos. Entonces, yo siento que el mensaje en entre líneas de las FARC es diciendo, ah, quieren una paz rápida, express, para que nosotros le dejemos el campo, vía libre, a una locomotora minera que va a echar por la borda los derechos de comunidades. Mira, ¿me te puedo decir una cosa? Es que mi discrepancia es parte, es de criterios, pongamos. Estos señores se ponen a discutir con las guerrillas, con las guerrillas discuten la política agraria del país. Es que esa es mi discrepancia de este proceso de paz. Es que yo con las guerrillas no tengo nada que discutir de política agraria. Eso se discute en el Congreso, en las cámaras legislativas, con los que han sido elegidos. Yo con un fusil a la espalda no tengo nada que discutir con estos señores. Esa es la discrepancia en este tipo de procesos de paz. Yo creo que hay personas que sin ser uribistas, porque no son nada uribista, nada uribista, estamos en desacuerdo y no soy la única. Y sí, de acuerdo, soy española, ¿qué hago? Pero estos señores cuando quieren algo a su favor, traen irlandeses y traen suecos y traen noruegos y les parece estupendo. Ahora, yo no puedo opinar, los noruegos, los franceses, siempre y cuando opinen lo que piensan estos señores, no lo que piensa uno. Entonces, para mí el problema de base es que nosotros están discutiendo ustedes una política agraria con la FARC. Es que yo, claro que coincido como todos ellos. Por supuesto, es que no hay más que recorrer la Colombia rural para saber que eso es un problema de inequidad, pero de decenios, de decenios. Pero yo voy a discutir con unos señores, con el poder de esos fusiles, cuál es la política, esa es la discrepancia. Yo con ellos discuto, señores, como en otros procesos de paz, en otras partes, ¿cuándo van a dejar las armas y qué les doy? ¿Qué beneficios jurídicos van a tener por dejar las armas? Yo sé que con eso no lo harían, pero te digo, pero yo ponerme a discutir, entonces, yo, a lo mejor ha sido poco hábil lo de Fedegán, pero es legítimo, ¿por qué tú tienes que ir al foro porque lo dice el gobierno y lo dicen las FARC? No, es legítimo. Si uno quiere, está en el foro y si no quiere, no está en el foro. Pero el problema es que ustedes discuten una política con la guerrilla. Yo creo que esa política no la tiene que cambiar el gobierno porque la guerrilla esté sentada, la tiene que cambiar porque es su obligación como gobierno y porque uno se presenta en las elecciones con una promesa que debe cumplir, entre ellas, desarrollar el campo, que la han incumplido siempre. Salud, pero es porque es una vergüenza del país que no ha hecho una transformación agraria en 100 años. Pero eso no legitima, eso no legitima, un poco, cuando dice Holman, es que el mensaje de ellos es entre líneas, es algo que muchos quieren. Eso no puede legitimar el hecho de que haya una concentración, eso no puede legitimar la guerrilla y sentada y que se nos vuelva como los... Ellos son los que van a mandar el mensaje de lo que quiere el resto de la sociedad. Alejandro lo planteó... En el grupo Memoria Histórica del cual yo pertenezco, estuvimos estudiando por qué se ha peleado en estos 50 años, o sea, qué han sido los motivos del conflicto. Y la tierra está en el centro, en el centro, tanto para un lado como para otro. O sea, lo que acaban de hacer los paramilitares y los empresarios y mucha gente del campo en los últimos 15 años fue impresionante. Bueno, entonces nada, pues esperemos que Timochenko nos imponga a la política. Pero está en el centro de la violencia. Claro, claro. Y en eso yo creo que hay un tema aquí de fondo. Si miramos los cinco puntos, el único punto realmente donde se va a negociar o se va a discutir un tema donde, más allá de que las FARC sean extremistas en su planteamiento sobre la tierra, donde el país y la sociedad evidentemente saben que hay unas inequidades y unos lastres enormes en tema de tierra, en concentración, en despojo, y donde el propio gobierno quiere hacer reformas de fondo. Y que participe la sociedad. Y participe. Entonces, ¿qué pasa? Y hay que esperar a que venga la guerrilla. Claro. Hay que esperar a que le ponga la guerrilla. No, no, es que es una oportunidad. No, no, ¿qué pasa? Es que es una, digamos, la política también es el arte de las oportunidades. ¿Qué pasa? Hay un gobierno que, digamos, recoge la bandera de las víctimas y de la tierra, y de la restitución de tierras. Entonces, coge esa bandera, digamos, con todas las dificultades que eso tiene, y arranca, y bueno, hay unas cosas muy buenas, no regulares, hay unas malas, y ahí va andando. De golpe, se mete en el tema de una negociación con las FARC, con lo que eso significa en Colombia, y con los traumas que tiene Colombia, y con las mentiras de las FARC. Y hay un proyecto, digamos, se apuera a una ley de víctimas, donde hay una restitución de tierras, que ahí va. Y donde se plantea una discusión de una ley de desarrollo rural, que pretende, digamos, mirar cuál es el uso de esa tierra. Entonces, ese punto de la tierra entra, caza muy bien dentro de una, digamos, que un espíritu reformista frente a un tema de la tierra, del gobierno, que evidentemente para las FARC va a ser muy tímido, pero que donde, digamos, se pueden empezar a explorar caminos intermedios, desde el radicalismo de las FARC, donde quiere que aquí no haya una multinacional, no quiere aquí un empresario, un agroindustrial seguramente. Porque se presentan las elecciones, a ver si alguien lo vota. No, no, pero otro segundo, y donde, pues del otro extremo, dentro de aquí entregarle, de este país de minifundios y camposinos, digamos, esos dos extremos. Entonces, yo creo que ese tema de la tierra sí que es posible. Tienes el polo democrático, no tienes el porcentaje. Se nos acabó el tiempo. Se acabó, es que este tiempo se fue. Uno cree que se fue. Pero nos faltaron 12 temas. Sí, sí, nos faltaron. Pero este es además el último programa del año. Y yo tengo que agradecerle a Holman, el gerente de Canal Capital, por este programa de controversia, a los productores, a los reporteros, a Mauricio, a Óscar Sevillano, a los invitados, que han sido muy especiales conmigo y con el programa y con la controversia. Han venido siempre que les pedimos. Y bueno, a todo el equipo de Canal Capital, les agradecemos por este trabajo que han hecho desde abril, cuando empezamos este programa de la controversia hasta ahora. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.